Báilamelo lento Que los cuerpos si se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez BURGGGS TA 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 ダámelo otra vez No vamos pa la esquina Stasia rebotando Domox en la tigna Chicago curando como medicina Sigue bajando que mi cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ca, tra-ca, tra-tra-tra Dale para abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Duermos, no se sueltan más cuando nos lucen Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Tra-ca, tra-ca, tra-tra-tra